Mi mensaje es a las chicas y a los chicos. Un cambio cultural solo es posible si el compromiso es de todos. Hagan lo que hagan, cursen lo que cursen, estudien lo que estudien, que piensen siempre en la tecnología como un medio de conseguir una buena carrera laboral. La verdad es que no se habla tanto, pero hay muchos referentes de mujeres en tecnología y que animarlas, que estamos aquí, mujeres que ya hemos pasado por esto y que podemos echarlas una mano y que se apunten a todo este tema. A mí, gracias a mis padres, siempre me dijeron que fuese lo que yo quisiese, pero que trabajase para ser la mejor y que llegase al final de lo que yo quería ser. Y eso es lo que hay que transmitirles. Las barreras no las ponemos nosotras. El mundo está a nuestra disposición. Debemos ser lo que queramos. Si quieres, puedes. Solo tienes que quererlo y trabajar. Trabajo, trabajo, trabajo. Y para trabajadoras no nos gana nadie. Así que está en tus manos. ¡Hasta en tus manos!